¿Qué es la Diputación de Jaén? El turismo de interior suele ser considerada como temporada baja. Por eso creo que esta singular y diferencial oferta cultural que hacemos desde la provincia de Jaén es una propuesta, yo la calificaría de única, atractiva, en torno a cinco festivales que sin duda son muy distintos entre sí, pero que por supuesto se complementa. Un mar de canciones, el Blues Cazorla, Etno Sur, Imagina Fan, Vértigo Estival, cinco festivales en esta iniciativa Jaén en julio que no cabe la menor duda de que se encuentra totalmente consolidada, que tiene nombre propio y que cada edición tras edición traspasa más fronteras. Estos festivales trascienden a la música, son mucho más que música, porque hablamos de festivales donde hay música, pero también hablamos de cultura, de ocio, de gastronomía, de entornos únicos y entornos singulares que sin duda sorprende a todos aquellos y aquellas que no lo conocen. Lo decimos año tras año, pero no por decirlo año tras año deja de ser menos verdad, todo lo contrario. Este inmenso territorio que es la provincia de Jaén se convierte en ese escenario de casi 14.000 kilómetros cuadrados donde se dan cita a más de 300 artistas. Actividades musicales, culturales, para todos los gustos y también pensadas para todos los públicos. Yo no tengo la menor duda de que vamos a superar los 70.000 espectadores que tuvimos el año pasado. Que sin duda es una muestra evidente de la buena salud de la que gozan estos festivales, que crecen año tras año, pero que crecen en público, crecen en cantidad, pero lo que para mí es más importante, crecen en calidad.